Un investigador de la CIA llamado Cleve Baxter realizó interesantes experimentos con el polígrafo o detector de mentiras. El polígrafo muestra las reacciones de la persona que se conecta al mismo dependiendo los cambios en el sistema nervioso. Este investigador mostró que cuando se conectaba un polígrafo a una planta, y el investigador emitía un pensamiento sobre la planta, el vegetal reaccionaba con una señal clara y definida. Si el pensamiento era de aprecio, la planta reaccionaba posteriormente creciendo de forma saludable. Si el pensamiento era negativo o mostraba algún tipo de menosprecio, la planta se alteraba y posteriormente dejaba de reaccionar o crecía más débilmente. Baxter realizó los mismos experimentos con tejidos procedentes de aves, y estos también reaccionaban a los pensamientos a distancia. Aunque estos experimentos no tuvieron mucho eco en la comunidad científica que los consideró poco fiables, los amantes de las plantas saben que las personas sensibles y empáticas parecen tener más capacidad para cultivar vegetales y que estos presenten mayor rendimiento. Muchas culturas y muchas escuelas de pensamiento llevan siglos afirmando que los pensamientos de los seres humanos influyen sobre otros seres vivos y también sobre otros humanos. Esto tiene importantes connotaciones prácticas a distintos niveles. La radiónica establece que cualquier persona puede interactuar con otros humanos o grupos de humanos a distancia, recibiendo o emitiendo información. ¿Qué significa esto? Sencillamente que podemos influir positivamente sobre otras personas utilizando los pensamientos y nuestra intención. Los dispositivos radiónicos permiten modular los pensamientos y establecer parámetros en relación a lo que se pretende transmitir. Pensamientos y claves para sanación, para reequilibrio mental, para influencia positiva, para estimular a determinada acción o para establecer vínculos constructivos. Añadamos a esto la utilización de la potente energía orgón para incrementar resultados. La teoría radiónica también explica que, dado que todo lo existente puede ser considerado energía y vibración en última instancia, podemos también ejercer influencia sobre las relaciones entre las personas y las circunstancias. Esto implica la capacidad de influir en mayor o menor medida sobre nuestro futuro y nuestros objetivos. Un dispositivo radiónico de calidad, con potente generador de orgón y bien configurado, permite experimentar esta capacidad de influencia, facilitando al mismo tiempo el desarrollo personal y la consecución de objetivos. Si quiere programar un futuro mejor para usted y las personas que ama, la experimentación radiónica puede ser una herramienta fundamental para el cambio. Si desea aprender más sobre la radiónica y sus infinitas posibilidades, descargue ahora de forma totalmente gratuita nuestro ebook completo a través del enlace de la descripción.